En una jarra ponemos leche de vaca, dos cucharadas de leche en polvo, chocolate del bueno sin tanta azúcar y a batir con turbo. Ya está listo familia, ahora coge una copa y le pones sirope de chocolate. Puedes utilizar el sabor que prefieras, pero suscríbete y podrás tomar batido con raque. Ya voy a servir el batido para todos ustedes. Es una bebida bien sencilla, pero quería compartirla con todos ustedes. ¡Wow! Y celebrar juntos que llegamos a los mil suscriptores. Con Raque Family, recetas. ¡Gracias!